De día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Alondra que tanto cuenta así que llevas tu virguero Dime por cuanto le canta a mi y a mis compañeros Agua De día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Se pusieron a cantar a las 5 de la mañana El pavo y el pavo real y el clarín de las montañas Agua Agua De día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Palomita y la rumera llámame a tu pomerbero He sabido que está solo y quiero ser tu compañero De día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Susurrar de día y de noche es el susurrar del pájaro del monte ¡Wa! Susurrar de día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Susurrar de día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Palomita y la rumera llámame a tu pomerbero He sabido que está solo y quiero ser tu compañero Susurrar de día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Palomita y la rumera llámame a tu pomerbero Que está solo para coser este corazón herido Susurrar de día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Se pusieron a cantar a las cinco de la mañana El papu y el espagoreado y el clarín de las montañas Susurrar de día y de noche es el susurrar del pájaro del monte Soy un susurrar del pájaro del monte ¿Qué será de mí si en una mañana se viene el ceniz? Sin tu luna clara temo que al partir a tierra lejana Lloraré por ti, Rivera Lovana Y ya no canta el coche, Rivera Lovana Y en la noche buena, Rivera Lovana Mi comisa corte, Rivera Lovana Y nos asuegos, Rivera Lovana Mi comisa corte, Rivera Lovana Y nos asuegos, Rivera Lovana Que será de mí si en una noche extraña se viene el ceniz Sin tu luna clara temo que al partir a tierra lejana Lloraré por ti, Rivera Lovana Y ya no canta el coche, Rivera Lovana Y en la noche buena, Rivera Lovana Y Dios que no me toque, Rivera Lovana Y deja la mi tierra, Rivera Lovana Y Dios que no me toque, Rivera Lovana DDSG, Rivera Lovana Y ya no canta el coche, Rivera Lovana Y Jesús a morir, Rivera Lovana ¡Ay dios que no me tos! ¡Viberalo para amar! ¡Le le 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 le... ¡Le le 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 le! ¡Le le 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 the! ¡Le le 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 le! ¡Le le 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 la y la! ¡Que se da de mi! Si en una mañana se viera el ceniz, sin tu luna clara y temo que partir, a ti ralear, ay lloraré por ti. Libera lo mal, ay no te oras tres golpes. Libera lo mal, en la noche buena. Libera lo mal, ay Dios que no me toque. Libera lo mal, ay dejará mi tierra. Libera lo mal, ay Dios que no me toque. Libera lo mal, ay dejará mi tierra. Libera lo mal, ay Dios que no me toque. Libera lo mal, ay dejará mi tierra. Libera lo mal, gracias. Amplauso, fuerte fuerte que se sienta con el alma. Era la presentación de Jason Gómez y Gati Madrid Obeso, los hijos de Chaulo, de Damalameque, Cesar Rivera, Lovana. Cuando usted se va de su tierra, usted está en Bogotá, ¿qué es lo que más extraña de San Martín? Toto, hasta el calor, imagínate. Absolutamente todo. Y cuando uno está lejos, Zeta, más extraña el folclor. Pero si es verdad que las personas que se van para Bogotá, a los dos meses vienen hablando, ¡Ala carachas, cómo te va! No, 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 para muestro un botón. ¡Cajaja!